El Talent Camp organizado por el Cabildo de la Palma a través de la empresa pública Sodepal ha cerrado con éxito su tercera edición. 25 jóvenes han podido participar en este evento de emprendimiento e innovación en el que se favorece el aprendizaje y la generación de sinergias. Estamos desarrollando un proyecto en Talent Camp que es muy interesante para aquellas personas y jóvenes sobre todo que piensan o tienen un proyecto innovador y emprendedor y por ello facilitamos una serie de herramientas, traemos personas que los pueden ayudar y estamos haciendo mentoring con ellos también para que tengan todas las herramientas y toda la información para que puedan poner en marcha ese proyecto. Un evento que se crea para retener y captar talento en la isla de la Palma y este año pues que nos hemos venido aquí a San Andrés y Sauce, un municipio del norte de la isla de la Palma con necesidades en sus comercios y que bueno, hemos conseguido que nada más y nada menos 25 chicos con sus 5 mentores, con sus 5 embajadores y con todo un equipazo de personas y colaboradores alrededor sean capaces de generar ideas competitivas, de generar capacidad para que esos comercios sean en un futuro mucho más viables técnicas y económicamente. En esta tercera edición contamos con una novedad que consiste en que la zona comercial abierta ha colaborado con nosotros desde San Andrés y Sauce porque estamos trabajando sobre procesos de mejoras de ideación de negocios y que ya son mejoras que quedan latentes en el comercio saucero. Los participantes en el Talent Camp han contribuido al desarrollo de empresas ubicadas en el casco urbano de San Andrés y Sauce, donde se celebró esta cita. Se trata de jóvenes, estudiantes o egresados de ciclos formativos o grados universitarios que han demostrado a lo largo de todo el evento su capacidad de aportar ideas para la mejora de la competitividad de los negocios participantes. Una vez que nosotros inscribíamos o las empresas inscribían, dentro del formulario de inscripción habían temas de los que ellos daban prioridad, es decir, puede ser marketing, finanzas, redes sociales. Entonces, claro, marcaban ellos lo que más les interesaba para sus comercios. Entonces, a estos chicos que están hoy en los equipos, pues se les ha dado un poco información de cada comercio, es decir, a qué se dedica, quién lo trabaja, si es empleado, si es propietario, cuántos años lleva. Pues un poquito, pues mira, a lo mejor pues esta empresa le va muy bien, pero yo tocaría un poquito que movieran más las redes sociales o que a lo mejor no trajera esto, pero trajera otro tipo de artículo. La verdad que se desarrolla en este tipo de eventos en sitios así, en municipios no capitalinos, la verdad que es una iniciativa genial. Al final, no hay que olvidar que los comercios locales también forman parte del tejido productivo de Canarias y la verdad que todo mi apoyo, yo creo que hablo también por la parte de toda la Fundación General de la Universidad de La Laguna, de dar apoyo a este tipo de iniciativas y por eso, bueno, estamos hoy aquí presentes. En el Talent Camp, los jóvenes reciben formación de destacados mentores que los guían durante todo el proceso. Muchas veces decimos que los jóvenes no sirven para algo determinado, cuando nos empeñamos en que estudien algo que no les gusta o que son mal estudiantes y muchas veces que no sabemos qué talento tienen o que realmente les gusta. Y al final, creo que el Talent Camp es eso, descubrir el talento que tienen y sobre todo impulsarlo y si podemos aportar nuestro granito de arena desde los mentores, pues ahí estamos. Me parecen interesantes proyectos como este, no solo por los aprendizajes, sino por los contactos. Toda la gente que te lleva en tu agenda, que al final puede ser partícipe de tu proyecto o tú de ellos. Esa retroalimentación es fundamental en el mundo del emprendimiento. Me parece muy interesante porque al final es una forma muy práctica de que la gente joven y de la gente que está empezando pues tenga esas pinceladas que les ayuden a poder insertarse en el mercado laboral y a poder saber de qué manera acceder a esas empresas y que tengan toda la información posible. Este campamento de talentos potencia también el concepto de convivencia e intercambio de conocimientos. Cada año, el Talent Camp cuenta con alumnos de ediciones anteriores que actúan como embajadores favoreciendo además la creación de una red de contactos de jóvenes emprendedores en la isla. Para mí participar como embajadora ha sido un placer ya que bueno, empecé como participante y ver cómo crece el evento para mí es súper importante a nivel también personal y aparte de profesional. El Talent Camp me ha parecido una experiencia de día. La verdad que estar en un espacio donde compartir con personas emprendedoras y perfiles totalmente diferentes es una experiencia espectacular. Más que todo me llamó la atención por el hecho de que nos formaban y aparte de no solamente formarnos es algo súper dinámico, es algo que está dirigido más que todo a nosotros los jóvenes y nos ayuda también a desarrollar nuestros talentos. Los chicos creo que tienen bastante potencial, yo creo que es un grupito bastante bueno con un montón de ideas bastante innovadoras, con un montón de vitalidad y cosas por hacer que ojalá que puedan implementar en un futuro. Las ideas planteadas por estos jóvenes para mejorar los negocios de San Andrés y Sauces se centran en potenciar la digitalización, la visibilidad y el diseño gráfico. Cada empresa ha recibido un informe con las acciones propuestas y Sodepal colaborará con los negocios interesados para ayudarles a implantar estas mejoras. Creo que se ha ido perfeccionando, creo que ya se tiene mucho más claro el rol de los mentores, el rol de los embajadores, se está rotando por toda la isla, por lo tanto eso es muy bueno, es muy positivo para todos los pueblos de la isla, por lo tanto muchas más ediciones. Larga vida al Talente Camp. 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 Gracias.